Hoy te quiero hablar acerca del origen de Treyarch, del estudio más importante de Godzombies que le seguimos teniendo fe pese a todo para el año 2024. Para ello nos remontamos al año 96 y aquí se crea el estudio siendo muy pequeño. Su primer videojuego lo sacan hasta el año 98, el cual es hockey en los olímpicos para Nintendo 64. En los años posteriores sacan un par de juegos de béisbol y hasta uno de Max Steel. Pero en 2001 llega el punto clave cuando los compra Activision y entonces publican un juego de Spiderman el primero para Playstation 2. De aquí pasan los años hasta el 2005 donde les dan la oportunidad de trabajar en un primer juego de Call of Duty que es Call of Duty 2 Big Red 1. Que esta sería como una historia aparte del Call of Duty 2 original. Y ellos trabajan en este junto a un estudio llamado Grey Matter y al final se terminan fusionando Grey Matter y Treyarch. Y crean esta nueva versión que se dedicaría casi exclusivamente a puros juegos de Call of Duty. Sacaron un par más de Spiderman pero ahí terminó ya la etapa de Treyarch con otros juegos.